¿Usted quiere saber por qué al Metro de Caracas le hacen falta algunos que otros materiales? Vea cómo esta contratista tenía ocultos materiales estratégicos del Metro. Estamos haciendo esta toma acá porque esta empresa abandonó los espacios del Metro y se fue de hace ya un buen tiempo del Metro de Caracas. Y tenemos, como lo podemos ver aquí, talleres, tenemos contenedores donde hay partes, herramientas e insumos para el mantenimiento de la vía férrea que necesitamos nosotros en estos momentos, los trabajadores y las trabajadoras del Metro de Caracas para poder seguir prestándoles un buen servicio a nuestro pueblo. Que vayan diciendo, ¿qué más que hay con esto? De hacia simple vista lo que estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo aquí es puro equipo de soldadura. precalentadora, corta amasadota, hidráulica. En meríde de... En meríde de tirafondera. Todos estos equipamientos para realizar soldadura de mantenimiento de la vía. ¿Y no hace falta esto ahorita? No, no. ¿Y la gente, oíste, no? ¿Qué más que me deciden? 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 Fíjate, Maire, fíjate, eso. Tuvimos problemas con plantas, plantas eléctricas para hacer un mantenimiento nocturno, pues no teníamos cómo iluminar. Había dos plantas que de repente están en buen estado dentro de esta instalación. ¿Mangueras esas? ¿Mangueras hidráulicas para los equipos? ¿Estamos soldados? ¿Motos soldados? Hay que decir para que...